que la paz del señor esté con todos nosotros cuánto estamos contentos cuánto estamos contentos gloria a dios denle un fuerte aplauso al señor gloria a dios gloria a dios alabado sea su nombre te alabamos te bendecimos señor muy bien hermano yo también me siento contento y gozoso para estar un día más en la casa del señor sabiendo que aquí venimos solo a darle honra y gloria a él cuánto lo creen muy bien hermano con ese mismo voz y con esa misma alegría tome su biblia y vamos a darle lectura a la palabra de dios muy bien hermanos antes de dar el mensaje antes de abrir la biblia me olvidaba de algo pero ya me acordé amén tome la biblia en segunda de timoteo si no me equivoco a ver si segunda de timoteo ahí donde vamos a ver la palabra de dios segunda de timoteo ya tenemos muy bien hermano vamos a leer dos versículos bíblicos para que dios nos hable en esta querida noche el que tiene algún problema en la columna no se levante pero si usted está bien de la columna puede ponerse de pie por un momento y luego se vuelve a sentar segunda de timoteo dos catorce y quince ya lo tenemos muy bien y vamos a leerlo nombrando al padre hijo y espíritu santo un solo dios como título tiene ahí un obrero aprobado y dice el catorce recuérdales esto exhortándoles delante del señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes y que dice el quince procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad padre muchas gracias por esta palabra espíritu santo usted conoce la necesidad de cada uno de los que estamos presente señor yo no se predicar pero usted si puede predicar a través de siervo inútil solo te pido mi dios que en esta noche esta palabra sea exhortándonos que sea también edificándonos pero sobre todo consolándonos señor gracias porque te damos honra y gloria quien vive hermanos y a su nombre y a su nombre puede sentarse mi querido hermano el tema de hoy se llama un obrero aprobado como es el tema de hoy un obrero aprobado muy bien denme el asiento ahí a los caballeros a los hermanos que están llegando muy bien hermanos hoy queremos que tu palabra esta palabra sea llegando al corazón de cada persona hermano usted muy bien saben que hoy es un día donde Dios quiere hablarnos palabra para edificar mire el tema de hoy como lo dice un obrero aprobado de que se trata el apóstol Pablo nos está hablando primeramente nos dice en el versículo 14 mire como nos dice recuérdales esto exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes hermano es bueno que usted como cristiano no contienda hermano porque cuando usted comienza a contender los oyentes van a dar mal testimonio tanto de usted como de la otra persona si usted comienza a contender usted va a tener un problema que no no va a edificar a las demás personas las otras personas quieren vernos a nosotros como verdaderos creyentes hermano aprobado como nos quiere ver el Señor aprobado aprobado como un obrero que usa bien la palabra de verdad cuando usted es un obrero aprobado usted va a marcar la diferencia hermano y cuando usted marca la diferencia es porque usted está siendo ya aprobado cuando usted no está siendo aprobado es porque no ha marcado la diferencia entonces un cristiano aprobado tiene que marcar la diferencia en que en no contender cuando usted contiende está dando a entender que todavía usted todavía está en otras palabras en la inmadurez porque ¿quiénes son los que contienden? a veces son los niños usted ve que los niños comienzan a contender o no y ¿por qué contienden los niños? porque ellos no tienen conocimiento de la palabra aún no están maduros pero cuando usted es un cristiano maduro usted no va a contender mire el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para mí no hay otro ejemplo que mejor verlo a Él a Él le hicieron de todo le hicieron tantas cosas malas pero Él nunca contendió con nadie más bien se hizo mudo se hizo sordo y se hizo ciego ¿qué se hizo Jesús? sordo mudo y ciego así debemos ser nosotros no ponernos a contender porque la contienda no viene del Espíritu la contienda viene de la de la carne cuando usted y yo estamos en la carne vamos a contender así sea con la mínima cosa y por eso Dios nos quiere hablar hoy este tema muy importante preséntate ¿dónde? ante Dios como como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad amén hermano que use bien la palabra de verdad hermano porque si nosotros no usamos la palabra bien vamos a quedar mal como cristianos van a decir y tú eres cristiano pero como siendo cristiano estás contendiendo como siendo cristiano no me das una palabra de edificación porque el cristiano que está maduro edifican a la otra persona no contiende yo voy para 12 años en el Señor ya me faltan 4 días para cumplir 12 años y hoy hoy se lo digo a ustedes delante de ustedes una de las cosas que Dios me ha llevado donde estoy ¿sabe por qué? porque siempre he tratado de perder y no de ganar el verdadero cristiano prefiere perder antes que ganar cuando usted no va a contender es porque usted no quiere perder cuando usted contienda usted no quiere perder pero cuando usted se hace sordo mudo y ciego usted está ganando ¿por qué mi hermano? porque el enemigo quiere que usted entre en la contienda ¿la contienda en dónde está? ¿en los frutos del espíritu o en la obra de la carne? ¿ya ven? entonces si usted contienda con un hermano con quien sea usted prácticamente está todavía en la carne dígale a su hermano que está al lado todavía estamos en la carne dígale dígale una vez más todavía estamos en la carne ¿y por qué estamos en la carne? porque todavía en nosotros hay contienda ¿qué hay en nosotros? ven hermana ¿qué hay en nosotros? contienda entonces un cristiano aprobado no contienda con nadie por eso Dios hoy nos trae esta enseñanza a través del libro de Romano tome la Biblia en el libro de Romano para que usted lo pueda entender mejor mire lo que dice el libro de Romano Romanos Romanos capítulo 6 si no me equivoco Romanos capítulo 6 ya lo tenemos muy bien vamos a leer el versículo 12 y 13 mire como dice el 12 preste la atención al 12 dice así no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias y que dice el 13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de que de justicia preste la atención al 14 que dice el 14 porque el pecado no se enseñorea de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la oiga que lindo hermano cuando usted vive bajo la gracia el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros porque nosotros no somos salvos por la ley somos salvos por por la gracia y lo que hemos recibido lo hemos recibido de gracia yo he recibido la salvación solo es por la gracia y por la gracia es algo gratuito que no debemos de perderlo porque no nos ha costado nada a Cristo que le costó que le costó a Cristo la vida y a usted que le está costando por favor y por eso el Señor como no nos cuesta nada Él no quiere que nadie presente su cuerpo en el pecado sino que lo presentemos vivo santo agradable a Él si fuera si yo fuera otro yo tengo ocho años que mi esposa se fue ocho años que se fue y no porque yo le hice daño se fue porque ella quiso irse pero cuantas personas me han dicho pastor Nazareno divorciase y vuelves a casar a veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones y las emociones nos lleva a perder la gracia de Dios me han dicho muchos hermanos pastor Nazareno manténgase como está porque yo no supe no supe valorar la gracia oiga la gracia es algo que todo mundo quisiera tenerla oiga yo no sé usted como lo está entendiendo pero el que pierde la gracia Dios mío se le vuelve todo en des gracia en que se le vuelve en desgracia por eso usted y yo debemos de cuidar como un tesoro la gracia porque si usted no tiene gracia para con su hermano no va a tener para con Dios mire lo que dice el proverbio Salomón dice Salomón capítulo 3 versículo 3 y 4 dice así que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad átala en tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres amén que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad mi hermano átala en tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres que lindo cuando usted tiene gracia mire un niño recién nacido tiene gracia que dije yo un niño recién nacido tiene gracia porque todo mundo lo quiere tener ay que lindo el niño y para acá y el otro yo también lo quiero tener el otro wow pero cuando el niño va creciendo va creciendo que va perdiendo la gracia porque va cogiendo costumbre del mundo y el mundo nos quita la gracia porque el mundo es una contaminación el mundo está contaminado cuando un niño está pequeño todo el mundo le ve gracia pero cuando ya está grande todo el mundo dice que desgracia haberte tenido a ti que desgracia Dios mío que desgracia oiga no perdamos la gracia no perdamos la gracia porque la gracia nos va a salvar y el que pierde la gracia no puede tener no puede agradar a nadie que lindo cuando un cristiano no tiene gracia es feo es feo cuando un cristiano no tiene gracia mire yo soy un feo con gracia usted me puede decir este negrito es feo pero yo tengo mi gracia hermano y cual es la gracia la que Cristo me ha dado amén él me ha dado una gracia amén y esa gracia yo por nada del mundo la quiero perder porque la salvación la tengo no por la ley sino por la gracia amén hermano entonces lo importante es que usted donde vaya todo el mundo diga mira cuando usted tiene la gracia todo el mundo lo quiere tener todo el mundo lo quiere estar al lado suyo es como cuando usted tiene un perfume atractivo huele bien esta persona y todo el mundo quiere estar oliendo que lindo huele pero cuando usted huele mal se retira ¿por qué? porque no tiene ese buen perfume y ese perfume agradable es la gracia cuando usted tiene la gracia cual más lo quiere tener cual más quiere estar con usted y la gracia viene de la humildad ¿de dónde viene la gracia? de la humildad una vez más ¿de dónde viene la gracia? de la humildad entonces seamos humildes como un niño amén hermano por eso hoy el tema se llama un obrero aprobado cuando un obrero es aprobado tiene la gracia del padre amén hermano vámonos con otro versículo bíblico para que usted lo entienda mejor míreme usted en el libro de Santiago ¿quién se llama Santiago aquí? nadie bueno vámonos a Santiago de Romano siga para adelante Santiago está adelante de Hebreo para que no se pierda ¿ya lo tiene? Santiago 1 Santiago 1 vamos a leer el versículo 12 ¿ya lo tiene? muy bien mire como dice el 12 hay un título que dice ahí soportando las pruebas muy bien mire como dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá ¿qué cosa? la corona que Dios ha prometido ¿a quién? a los que le aman Dios le ha prometido una corona de vida pero sólo a los que le aman a Él ¿cuántos amamos a Dios? oiga ¿y qué significa amar a Dios? ¿quieres saber qué significa amar a Dios? amar a Dios significa amar a tu prójimo ¿qué significa amar a Dios? porque el que no ama a su hermano ¿a quién ha visto? ¿cómo puede amar a Dios a quien nunca ha visto? hoy en día todo el mundo quiere amar a Dios ¿pero a quién lo quiere amar? al hombre y el hombre está hecho a la imagen y semejanza de Dios queridos hermanos si usted ama a Dios con todo su corazón primero le recomiendo que ame a su hermano para que sea aprobado delante del Padre si usted no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien nunca ha visto? y dice el 21 1 Juan 4 21 aquí hay un mandamiento de él que dice el que ama a Dios ame también a su hermano 1 Juan 4 21 si usted no ama a su hermano a quien ha visto usted no está siendo aprobado como un obrero delante del Padre yo le aseguro que si usted ama a su hermano con el corazón con su alma y con todo su ser yo le aseguro que usted va a ser aprobada delante del Padre no podrá ningún ser humano ser aprobado delante de Dios rechazando a su hermano que lo ve porque todo el mundo hoy se ha convertido en religioso ¿quiénes son los religiosos? los que queremos amar a Dios venimos a la iglesia y por último aunque no estoy criticando a los que hablan en lengua yo también le he dicho Señor ¿cuándo tú me das ese don para yo hablar en lengua? porque hablar en lengua es lindo ¿cuándo lo creen? pero Dios no le ha dado ese don a todos pero si usted habla en lengua eso no significa que usted es una ungida que usted está en el espíritu porque dice la Biblia ¿de qué vale que tú hables mil palabras en lengua y no tengas amor para con tu hermano? hay este que porque otro habla en lengua oye está el ungido no, no, no para Dios no es la lengua para Dios es el amor a su hermano hay un tratación aprobado amando si es posible a su propio enemigo y el que no ama a su enemigo ¿cómo puede ser aprobado delante de Dios? porque Dios ¿a quién amó? ¿a quién amó Dios? a sus enemigos a los que le dieron y él por comida a los que le dieron vinagre por agua y él que dijo ante el Padre Padre condenalos así dijo perdónalo y por qué nosotros no queremos perdonar al que nos hace daño ¿por qué no queremos perdonar al que nos hace daño? más bien lo miramos así Dios mío y yo cuando veo que él me mira así yo digo ¿estará el amor de Dios en esa persona? ni siquiera sabe quién es Dios pero cuando usted conoce a Dios usted conoce a su hermano nunca usted puede ser aprobada delante de Dios rechazando a su hermano lo más lindo es amar amar con el corazón es a su hermano porque Jesucristo dijo en Gálatas 5.14 y toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿amén hermano? entonces ¿cuánto vamos a amar unos a los otros? bueno que no haya entre nosotros rivalidades hermano que no haya entre nosotros si es posible ni comentario ni cuento porque hoy en día los cuentos andan como hadas cuentos de hadas ya no comamos cuentos comamos comida pero no la comida terrenal comamos comida celestial que es la palabra ¿ah? ahora día le dije a la hermana Rosita ¿aquí está la hermana Rosita? por aquí hoy día fue hoy día le dije cuando se levante mañana no busque el pan busque la palabra primero porque esta palabra nos llena más que el pan parece mentira ¿si? ahí la mayoría de nosotros al levantar de la mañana Miguel vio la panadería cómprame el pan cómprame el verde por los patacones y no compramos compramos el pan compramos el verde y no comemos este pan precioso mire este es el pan de vida Jesús dijo yo soy el pan que he venido para que todo aquel que coma no muera si usted come este pan nunca va a morir si usted come la otra comida va a morir véngase conmigo el libro de Efesios Efesios para que usted lo entienda mejor ¿cuánto estamos contentos? Efesios capítulo 1 regrese de Santiago hacia atrás regrese para atrás para atrás está delante de Gálatas muy bien hermano usted parece que ha estudiado harto la Biblia ¿no? Efesios 1 1 1 1 1 vamos a leer el versículo 12 y 13 muy bien y lo leemos hasta el 14 para que lo entendamos mejor y dice el 12 a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo y que dice el 13 en el también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en el fuiste sellado con el espíritu de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria hermano nosotros hemos sido sellados con las arras del espíritu santo cuando un hombre de Dios es sellado con el espíritu santo este cuerpo lo presenta en sacrificio vivo el espíritu santo no comparte su gloria con nadie el espíritu santo es celoso el quiere que nosotros ya no le demos rienda a nuestra concupiscencia el ya no quiere que demos rienda a esta carne porque esta carne tiene que morir si usted como cristiano se ha sido sellado por el espíritu santo y todavía sigue como tigre comiendo carne no la carne ya no es para el espíritu el hombre que esta sellado por las arras del espíritu santo nos presentamos vivo con mano santa por mi fuera que yo estuviera como tigre pero yo tengo que saber que Dios me dice preséntate como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad preséntate como un obrero aprobado y no te avergüence de que eres un obrero pero preséntate con sacrificio vivo con manos limpias porque cuando usted y yo nos presentamos ante Dios sucio morimos ¿se acuerdan de el sacerdote anteriormente que tenía que entrar al lugar santísimo ¿cómo tenía que estar él? limpio y si no estaba limpio moría y él llevaba un cinto y una campanita y si no si no se daba la campana era signo que estaba muerto porque había estado sucio hermano ahora ya no está el sacerdote ahora ¿quién está? el sumo sacerdote que se llama Jesús de Nazaret y él vive en nosotros él muere en nosotros y por eso tenemos que ser santos si Jesús vive en nosotros tenemos que ser santos ya no está el sacerdote para entrar allá ahora vive en nosotros ahora Jesús se ha perfeccionado en nosotros y por eso nosotros tenemos que ser hombres santos porque el evangelio no es para cobardes el evangelio es para hombres valientes que renunciemos a esta vida que llevábamos que renunciemos a nuestros propios deseos carnales que renunciemos a la vida antigua y vivamos una vida nueva con éxito diciendo a los demás soy aprobado delante el Señor soy aprobado delante los hombres porque ese es el éxito que usted se ha aprobado tanto arriba como aquí abajo porque que vale que nos presentemos ante Dios ay Señor aquí estoy Señor perdóname Señor si Dios nos perdona está bien pero ¿sabes quién es el que nos perdona? ¿quién es el que nos perdona? el hombre el hombre no perdona cuando usted peca el hombre te dice fuera de aquí fuera por eso tenemos que ser aprobados ante Dios y ante los hombres porque si usted se mantiene puro limpio el hombre te va a aprobar pero si usted ante los hombres está sucio usted no va a ser un líder para seguir hacia adelante hermano un líder tiene que ser como Pablo le dijo a Timoteo preséntate como un obrero aprobado que use bien las palabras de verdad no te contamines con el pecado ya no te enseñaré más del pecado evita evita el pecado le dijo a Timoteo porque si tú evitas el pecado el pecado destruye porque la paga el pecado ¿cuál es hermana? la paga el pecado la muerte ¿cuál es la paga el pecado? la muerte la muerte pero no es una muerte física iglesia es una muerte espiritual porque cuando el hombre está muerto espiritualmente le entra por aquí y sale por acá le dicen hermano no haga esto oh si, 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 si hermano y al otro día seguimos lo mismo ese es el hombre que está muerto espiritualmente el hombre de Dios le teme al mal ve el mal y se aparta porque yo le digo a ustedes como hoy le digo a toda la iglesia una vez fue una persona en la otra iglesia no estaba sin conocerlo no lo conocía por primera vez pero yo sé que el Espíritu Santo a mi no nunca me ha hecho mal ¿saben lo que pasó? le dije al Espíritu Santo habla a través de mi y me voy y me la acerco al varón y le digo estas palabras Dios es juego pero no es juego ¿cómo le dije? Dios es juego pero no es juego y él me queda mirando así cuando yo termino de predicar una hermana que lo conocía me dijo ella pastor ¿sabe la última del hermano que usted le dijo así? él entra y sale entra y sale entra y sale ¿y cómo usted supo si no lo conocía? pero el Espíritu Santo lo conoce porque él está en mí hermano cuando el Espíritu Santo está en usted usted no es el que habla es él 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 habla amén hermano y así le digo hoy a la iglesia Dios es juego pero no es juego tengamos mucho cuidado por eso dice Éxodo 27 mire cómo dice Éxodo 27 dice clarito no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque Jehová no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano tengamos mucho cuidado ¿cuál es el nombre que hemos tomado nosotros ahora? Cris no hermano no hermano y por eso que nosotros estamos estamos así en un hilito para quedarnos o para irnos porque si usted y yo no nos estamos pareciendo a Cristo nos podemos quedar para la segunda vuelta nos podemos quedar para la segunda vuelta y la segunda vuelta es dura espero que nos vayamos a la primera porque aquellos cristianos que nunca le han gustado ayunar ay si se queda para la segunda vuelta habrá uno aquí que ponemos en todo en primer lugar a Dios a ver uno dos tres cuatro muy bien muy bien baje la mano solamente lo que echaron en la mano recuerde que Dios lo ve todo y no diga mañana cuando yo le diga al pastor le diga hermano vamos a ayunar no hermano que tengo que trabajar entonces ya no está poniendo en primer lugar a Dios si o no porque la mayoría de los cristianos estamos llenos de excusa estamos llenos de que excusa y por esa razón no somos primicia para el Señor y las primicias son poner a Dios en primer lugar en todo por eso mire la persona que le está hablando lo habla con experiencia porque yo lo puse a Dios en primer lugar y a pesar que no el se la mano pero ante Dios el sabe que hoy lo he puesto en primer lugar porque porque el primer día que tuve una liquidación de once mil dólares que hice yo vino el dardo fue en tu negocio y me puse el negocio me puse de todo y el negrito estaba que recibía dinero sobre el negocio me estaba yendo muy bien puse comedor puse de todo pero de repente que dijo el Señor el Espíritu Santo atiende tu a tu negocio o a mi tu escoge y yo le dije Señor te escojo a ti hermano hoy mi familia me tuvo como poco me pusieron como loco que yo tremendo negocio que tenía dejé todo solo para andar predicando como loco en los campos recinto usted me veía en Wuhan ahí en Wuhan había un lugar de los drogaditos hasta la policía me respaldaba a mi y no estaba con micrófono solo a capela y se montonaban muchas personas y así andaban Wuhan Babaoyo Quevedo Caluma Santo Domingo todo eso aquí en milagro todo andaba yo predicando hasta que Dios me trajo aquí a Ayahuachi que hoy voy a tener 10 años y por qué me trajo aquí porque el vio que yo dejé todo y lo puse a él en primer lugar cuando usted deja todo para servirle a Dios Dios después te honra que dije yo cuando usted deja todo para servirle a Dios y lo pone en primer lugar Dios te va a honrar pero el que dice no, no, no yo tengo que trabajar y después voy a a servirle a Dios usted no está poniéndole a Dios en primer lugar poner en primer lugar a Dios significa renunciar a todo y servirle solo a él ¿dónde hay un niño aquí? a ver la Yusis carga al niño de ella ¿sí o no? y yo hago una pregunta ¿el niño depende de la mamá? ¿un niño recién nacido depende de la mamá? ¿de quién depende? de la mamá no depende de él ¿y por qué el niño no puede depender de sí mismo? porque él tiene una padre y una madre que los mantiene ahora nosotros ¿qué somos? ¿no somos nueva criatura nosotros? ¿hijo de quiénes somos? del dueño de todo el universo ¿y por qué estamos nosotros todavía? ¿por qué andamos afanados? ¿por qué estamos fatigados? y la Biblia mismo lo dice porque el afán de este mundo ahoga la palabra el hombre que anda afanado confiando en sí mismo no puede agradar a Dios ni puede ser primicia para el Señor ¿amén hermano? ahora véngase conmigo al último libro de Apocalipsis 14 ya lo encontré yo muy bien vamos a leer del 2 en adelante 14 Apocalipsis mire como dice el cántico de los 44 mil ¿ya lo tienen? muy bien dice el 2 y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arcas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquello 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra escuche bien que dice el 4 estos son los que no se contaminaron con que con mujeres pues pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el cordero y que dice el 5 y en su boca no fue hallada que cosa mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios ay señor que linda palabra en ellos no hay mentira iglesia son sin mancha que son que son iglesia sin mentira cuando usted mintió ya ya manchó y a Dios no le agrada la mentira hay que hablar con la verdad aunque nos cueste pero hay que hablar con la verdad si usted está mintiendo todavía como cristiano está manchando y está peligrando la gracia está perdiendo la salvación mi querido hermano y y y y y y me impacta el versículo 4 que dice que ellos no se contaminaron con mujeres ellos son puros santos son sellados con el espíritu santo cuando el espíritu santo te sella ya usted no siente nada deseo de la carne porque mi hermano porque dice gálata 5 16 anda en el espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne y estos se oponen entre sí hermano cuando usted ya es sellado con el espíritu se acuerdan de Moisés cuando Moisés estuvo 40 años disfrutó de su esposa si o no 40 años disfrutó el señor le dijo come tu carne no te preocupes come pero eso sí cuando yo te llame olvídate ya de la carne je 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 y eso es lo que pasa que muchos decimos que Dios nos ha llamado pero todavía seguimos atrás de la carne cuando Dios sella con su espíritu ya la carne muere no dice la escritura de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todos son hechas cuando yo vine a Cristo y mi esposa se me fue yo dije señor pero por qué y él dice no diga no diga por qué sino para qué porque tú sabes que los redimidos y los sellados ya no se contaminan con la carne ellos son íntegros puro son sellados Moisés cuando estaba con la esposa que bajó de allá del monte Sinaí dice que su rostro resplandecía se cubrió en el velo y la esposa le decía Moisés soy tu esposa y Moisés le decía si mi amor yo sé que tú eres mi esposa pero el que está en mí es más poderoso quien te deseo el que está en mí es más poderoso el sello del Espíritu Santo te hace morir todo por eso los hombres que están sellados con el Espíritu son guiados por el Espíritu y van donde el Espíritu lo lleva y voy a terminar para concluir como el Espíritu Santo lleva a su redimido a los que están sellados mire lo que hizo el Espíritu Santo y con esto termino preste la atención para que usted vea como el Espíritu Santo guía a los hombres que están sellados con él yo un día Marte daba un culto de oración y mientras yo estaba dando la oración de repente vino el éxtasis y me llevó en mi mente a Naranjal yo nunca había ido a Naranjal y de repente el Espíritu Santo me dice Santo mañana miércoles nos vamos a Naranjal le digo pero yo nunca he ido a Naranjal pero yo te llevo vámonos Dios mío yo dije Naranjal Naranjal bueno voy a irme a Naranjal oiga y me fui al terminal y no lo van a creer me subí al bus y lo primero que hice fue predicar el Evangelio en el bus que la gente se sorprendió este negrito de donde salió predicando aquí en este bus que nunca nunca se ha visto pero el negrito ahí predicó en el bus llegué a Naranjal predicando y le dije déjeme aquí al frente de la comisión de tránsito y yo le preguntaba al Espíritu Santo señor donde que usted me trae para donde camino para acá para la izquierda o para acá para la derecha y él me dice todo cristiano tiene que andar por la derecha no por la izquierda vámonos para acá para la derecha todo cristiano tiene que andar por la derecha no por la izquierda oiga y me fui para la derecha y comencé camina y camina y camina y luego me dice para aquí para aquí para aquí vano para aquí recto y me voy recto 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 para aquí y luego me dice vámonos al fondo vámonos para acá al fondo y en el momento que yo me voy al fondo llegué y encuentro tres mujeres que estaban jugando naipe y un varón también y yo me acerco a ver jugar naipe y le digo al espíritu santo es aquí no y donde me dice ve al frente ahí hay una ventana de vidrio toca esa ventana en esa casa es todo y yo me voy y toco la ventana a ver Dios bendiga y sale una joven y ella me dice dígame que le puedo servir y yo le digo el espíritu santo me ha enviado a esta casa no sé por qué y ella me queda mirando así y comienza a convertirse en María Magdalena lágrima y yo me sorprendo a verla llorar y por qué llora le digo y viene y me dice dése la vuelta y ella y me abre la puerta principal y me dice tome asiento lindos muebles y cuando ella me hizo pasar y me dice mira esa foto que está allá esa foto era mi padre el militar era mi hermano y mi hermano tiene cuatro años con mi padre que ellos eran cristianos y una volqueta amarilla los arrozó los mató en otras palabras ahí a mi padre y murieron aplastados y de lo cual que mis padres murieron de esa manera yo me indigné con Dios tanto me molesté con Dios que me aparté tanto yo como a mi madre y los dos estamos apartados y su mamá donde está anda buscando un brujo para hacerle brujería a las que están ahí pero lo que me sorprende es que yo tengo cinco llamadas de mi jefa para irme a trabajar pero de repente había una fuerza sobrenatural en mí que no me dejaba ahí a mi trabajo y yo decía ¿por qué no me voy? ¿por qué no me voy? y por último entré a mi cuarto doblé mi rodilla y comencé a decirle Señor si eres tú si eres tú que me has enviado que me has detenido aquí entonces envíame a un siervo o a un ángel que me ayude sin este problema porque no entiendo por qué no voy a mi trabajo oiga y me dice y yo recién salía de orar diciéndole a Dios que me envía un siervo a un ángel y usted que me toca la puerta y me dice ella ¿de dónde usted viene? ¿vive aquí en Naranjal? no le digo ¿y usted dónde vive? en Guayaquil ¿y cómo llegó aquí usted? ¿cómo llegó aquí a mi casa? y le dije a ella 3-8 el viento sopla de donde quiere oye su sonido pero no sabe de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu también le dije Juan Romano 8-14 dice Clarito y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios todos los que son guiados y por eso dice el versículo los que son sellados con Él ellos van donde el Cordero los lleva para allá y para acá esos son los hombres sellados con el Espíritu Santo yo no vine al Evangelio porque estaba preso o porque tenía algún problema no, 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 no ustedes saben mi testimonio cómo llegar a los caminos del Señor cuando yo recibí el poder del Espíritu Santo yo quedé ciego por media hora como Pablo y por eso hoy ustedes ven que mi carne muchas personas dicen pero pastor usted por qué no se casa si usted está joven pero no se trata de casarse porque el que está sellado con el Espíritu Santo ya es un escogido para Él el hombre que está sellado con el poder de Dios no hay quien se lo arrebate por eso Él dice yo a los míos los cuido los protejo y trato de retenerlos que no caigan como muchos han caído el hombre de Dios ya no puede darle gusto a esta carne tiene que ser aprobado por el Espíritu Santo de Dios y por eso los hombres de Dios tenemos que renunciar a esta vida que se llama carne y si tú no renuncias a la carne entonces no puedes agradarle al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo anda buscando hombres que sean fieles íntegro puro santo agradable ante Él porque la carne no agrada al Espíritu Santo lo que agrada es la unción el negarte el hombre de Dios se niega a los deseos carnales por eso hermano yo este testimonio lo dejo para que ustedes sepan como el Espíritu Santo guía a sus hombres y para terminar mira lo que pasó en esa casa ella me dijo usted es un enviado de parte de Dios espere que mi mamá viene buscando un brujo cuando la mamá llegó y me ve así y que es este negrito sorprendida porque eran una manada pues que es este negrito y dice la mamá dice la hija mamá lo que pasa que él es un siervo de Dios viene de Guayaquil de Guayaquil y como llegó aquí a mi casa yo ya me reconcilié y tú no fuiste no te reconciliaste y como así y ahí le cuenta la historia la señora también cayó llorando y por último se convirtió también en ella y la hija y fueron a Pile Perdón donde iban a hacer brujería y nunca más volvieron a hacer brujería y volvieron a los pies de Cristo porque eso es lo que hace Cristo restaurar a los que están caídos mi hermano amén cuando usted es un hombre de Dios se llama restaurador una señora me dijo un día su ministerio es usted es un mensajero del Señor yo no veo en mi espíritu que usted es un mensajero del Señor y algún día voy a dar testimonios de lo que el Espíritu Santo como me ha usado a mí en poco tiempo en 12 años tengo tanto testimonio que usted se va a quedar al mirado al ver las maravillas de Dios quizás muchas personas estamos perdiendo esta maravilla de Dios porque estamos dándole más rienda a la carne que al espíritu un hombre de Dios deja de comer por ayunar un hombre de Dios deja de dormir por velar de noche anoche que dormí en la casa de mi hermano José nos acostamos casi a las 12 y media y a las 1 y 10 minutos yo ya estaba de rodilla y ahí no me dormía hasta las 6 de la mañana porque así es el hombre de Dios el Espíritu Santo te llama y ya usted tiene que estar rodilla tenerla lista para donde sea donde sea ahí dominar el sueño no es que el sueño va a estar el hombre de Dios el hombre de Dios vela deja de dormir por velar porque si suena la trompeta quien es el que se va ahí el que está durmiendo el que está velando y la mayoría de los cristianos estamos durmiendo hermano por favor y es hora que velemos hermano Mateo 26 41 dice clarito vela y orar para que no entre en tentación porque el Espíritu está dispuesto más la carne es débil la carne es débil ¿cuánto estamos contentos? ¿cuánto estamos contentos? denle un fuerte aplauso al Señor denle un fuerte aplauso muy bien hermanos muy bien hermanos vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hoy el Señor ha traído en el nombre de Jesús amén amén vamos a orar padre yo te doy gracias en esta hora Espíritu Santo de Dios muchísimas gracias por darnos esta gran oportunidad de haber compartido tu palabra Espíritu Santo enséñame Señor a ser cada día más humilde a ser más manso Señor porque usted anda buscando hombres humildes hombres manso porque así lo dice la Biblia llevad mi yugo sobre vosotros y aprended en mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Espíritu Santo trae sanidad a este cantón de Yaguachi trae salud para todos los que están enfermos trae restauración para los que están en droga trae paja para los que están en pleito Señor y tráenos gozo para aquellos que estamos tristes Señor trae gozo a esta iglesia Señor porque declaramos Señor que la gloria postrera será mayor que la primera en este lugar ¿cuántos lo creen? ¿cuántos lo creen? la gloria postrera será mayor que la primera amén denle un fuerte abrazo al Señor gracias Señor gracias Padre gracias Hijo y gracias amigo Espíritu Santo de Dios amén amén